Vamos a bailar calaca la calabacita Vamos a cambiar de pa 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 parejita Este pachangón es pati pati pateao Vamos a cambiar de pa 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 parejita Este pachangón es pati pati pateao Pasa 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 calabaza Patita patita pa tu parejita Pasa 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 calabaza Patita patita pa tu parejita Yo quiero bailar con la cala calabacita Yo quiero bailar con el cala calabaciao Yo quiero bailar con la cala calabacita Yo quiero bailar con el cala calabaciao Hagan una col colita con la colita Hagan un rondón, un rondón rondo rondeado Pasa, pasa, pasa calabaza Patita, patita pa' tu parejita Pasa, pasa, pasa calabaza Patita, patita pa' tu parejita ¡Gracias por ver el video! ¡SUSCRÍBETE! Un sol que entra por mi ventana Un nuevo día y amaneció El desayuno tengo en mi cama Está conmigo también mi amor Yo me despido de mi morena Y me dirijo hacia mi labor El buen deseo de mi adorada Lo llevo dentro del corazón Feliz yo voy en mi caballo Bajo el intenso y ardiente sol Allá a lo lejos se ve la milpa Que yo trabajo con tanto amor Cuando yo vuelvo a mi casita Un día más le agradezco a Dios Una sonrisa siempre me espera También por esto agradezco a Dios Feliz yo voy en mi caballo Bajo el intenso y ardiente sol Allá a lo lejos se ve la milpa Que yo trabajo con tanto amor Feliz yo voy en mi caballo Bajo el intenso y ardiente sol Tamarindo 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 pa' las mujeres me piden to'a por su juguito Tamarindo Si mis mujeres me piden una yo les doy una Me piden dos Yo les doy dos Me piden tres Yo les doy tres Voy a su rama y luego les digo Tamarindo Uno, dos y tres 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 Tamarindo 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 pa' las mujeres me piden to'a por su juguito Tamarindo Si mis mujeres me piden una yo les doy una Me piden dos Yo les doy dos Me piden tres Yo les doy tres Voy a su rama y luego les digo Tamarindo Uno, dos y tres 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 Tamarindo, tamarindo para las mujeres me piden todos por su juguito Tamarindo, si mis mujeres me piden un año les doy una me piden dos Yo les doy dos, me piden tres, yo les doy tres y a su rama luego les digo Tamarindo, uno, dos y tres 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 Música El ojo de agua que hay allá en la quebrada y el rechuelo que nace de ella Me trae recuerdos que me hacen llorar Cuando en las tardes paseaba mi nena Cuando en mi potre el caballo alazán En las enancas paseaba mi prieta Por la alameda íbamos a pasear Y en la distancia me perdía con ella Yo no me canso por vida de Dios De estar con ella, mimarla y quererla Entre sus brazos me siento feliz El tiempo pasa pues ella es tan bella Yo no me canso por vida de Dios De estar con ella, mimarla y quererla Entre sus brazos me siento feliz El tiempo pasa pues ella es tan buena Cuanto yo diera para conservarla Que de mi lado ella nunca se fuera Pero el destino no siempre es así Ella se fue y nunca más volvió a verla Yo no me canso por vida de Dios De estar con ella, mimarla y quererla Entre sus brazos me siento feliz El tiempo pasa pues ella es tan bella Yo no me canso por vida de Dios De estar con ella, mimarla y quererla Entre sus brazos me siento feliz El tiempo pasa pues ella es tan buena Música 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 Fuiste a Acapulco y no me dijiste, hoy me siento triste a ver que me trajiste Fuiste a Acapulco y no me dijiste, hoy me siento triste a ver que me trajiste Fue nada, fue nada que te iba a traer, si ni me acordaba ya de tu querer Fue nada, fue nada que te iba a traer, si ni me acordaba ya de tu querer Música Feliz en la playa, allá te paseaba Viendo las gaviotas que alegre volaban Feliz en la playa, allá te paseaba Viendo las gaviotas que alegre volaban Dormir en las notas de un dulce cantar Que forma las olas de un ruidoso mar Dormir en las notas de un dulce cantar Que forma las olas de un ruidoso mar Fuiste a Acapulco y no me avisaste No me siento a gusto con quien te paseaste Fuiste a Acapulco y no me avisaste No me siento a gusto con quien te paseaste Con nadie, con nadie se estudió mi amor Fueron mis amigos la luna y el sol Con nadie, con nadie se estudió mi amor Fueron mis amigos la luna y el sol Feliz en la playa alegre te paseaste Y después de todo dicen que lloraste Feliz en la playa alegre te paseaste Y después de todo dicen que lloraste Tal vez te acordaste de este corazón Que dejaste triste sin decirme adiós Tal vez te acordaste de este corazón Que dejaste triste sin decirme adiós Yo quiero contarle a mis amigos que yo soy de México De Santa María del Oro Municipio de un estado bello que es Durango Yo quiero contarle a mis amigos que yo soy de México De Santa María del Oro Municipio de un estado bello que es Durango Somos los chenchos Sí señor Y les venimos a alegrar con este ritmo Que es puro amor Somos los chenchos Sí señor Y les venimos a cantar al mundo entero con el corazón Por donde yo paso nunca dejo de encontrar Fanático A ellos les debo lo que tengo, lo que vivo, lo que soy Y el éxito Por donde yo paso nunca dejo de encontrar Fanático A ellos les debo lo que tengo, lo que vivo, lo que soy Y el éxito Somos los chenchos Sí señor Y les venimos a alegrar con este ritmo Que es puro amor Somos los chenchos Sí señor Y les venimos a cantar al mundo entero con el corazón ¡Gracias por ver el corazón! Si mis amigos me invitan una copa Aunque quisiera no los puedo despreciar Porque si digo en verdad no tengo ganas Todos en coro me comienzan a cantar Eres casado y se regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Y ya no puedes andar entre la bola Salgo a la calle y me encuentro una chamaca Y platicando yo le empiezo a enamorar Más al ratito llegan unas conocidas Y luego luego me comienzan a cantar Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Ya eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Ando contento y me siento muy alegre Y mis canciones yo las quiero dedicar A una chamaca a una chamaca A una chamaca que se encuentra aquí en el baile Y luego luego me comienzan a cantar Ya eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Y ya no puedes andar entre la bola Vamos a la playa que la mar está seca, allí bailaremos alegre coca leca Vamos a la playa que la mar está sola, allí tomaremos tan rica Coca-Cola Quiero Coca-Leca, dame Coca-Leca Vamos a la playa que la mar está seca, quiero Coca-Leca, dame Coca-Cola Vamos a la playa que la mar está sola En la Coca-Leca, la reina cumbiambera Con sus dulces notas alegre la no entera, con sus dulces notas de alegre melodía Así me la paso bailando noche y día Quiero Coca-Leca, dame Coca-Leca, vamos a la playa que la mar está seca Quiero Coca-Leca, dame Coca-Cola, vamos a la playa que la mar está sola Vamos a la playa, te llevas a tu hermana Ahí comeremos huevitos de caguama, vamos a la playa, te llevas a tu prima No te tardes tanto, te espero ahí en la esquina Quiero Coca-Leca, dame Coca-Leca, vamos a la playa que la mar está seca Quiero Coca-Leca, dame Coca-Cola, vamos a la playa que la mar está sola No te tardes tanto, te espero ahí en la playa que la mar está sola Como viene brincando la ranita, cada que yo bailo quisiera sin brincar Como viene brincando la ranita, cada que yo bailo quisiera sin brincar La ranita se mueve pa' allí y pa' acá, cuando ella quiere parrandear La ranita se mueve pa' acá, cuando ella quiere parrandear La ranita se mueve pa' acá, cuando ella quiere parrandear La ranita se mueve pa' acá, cuando ella quiere parrandear La ranita se mueve pa' acá, cuando ella quiere parrandear La ranita se mueve pa' acá, cuando ella quiere parrandear La ranita se mueve pa' acá, cuando ella quiere parrandear La ranita se mueve pa' acá, cuando ella quiere parrandear La ranita se mueve pa' acá, cuando ella quiere parrandear La ranita se mueve pa' acá, cuando ella quiere parrandear La ranita se mueve pa' acá, cuando ella quiere parrandear La ranita se mueve pa' acá, cuando ella quiere parrandear Como viene brincando la ranita, cada que yo bailo quisiera sin brincar Como viene brincando la ranita, cada que yo bailo quisiera sin brincar La ranita se mueve pa' allí y pa' acá, cuando ella quiere parrandear La ranita se mueve pa' allí y pa' acá, cuando ella quiere parrandear Como viene brincando la ranita, cada que yo bailo quisiera sin brincar Como viene brincando la ranita, cada que yo bailo quisiera sin brincar La ranita se mueve pa' allí y pa' acá, cuando ella quiere parrandear La ranita se mueve pa' allí y pa' acá, cuando ella quiere parrandear Música Música Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti, no te olvides nunca que eres para mí Todas las tristezas que en mi camino pasé, se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez, para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír, en la suerte mía de que sea así Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir, dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir, al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir, dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir, al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Gracias por ver el video. 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 Gracias.